Su voz, su talento y su hermoso canto que se escucha en todo el Perú ¡Claro! Es tu amiga Gina Fuerta Tomo mi cerveza por no querer llorar Tomo mi cigarros por disimular No quiero recortar de aquel mal cariño que me hizo llorar, que me hizo sufrir No quiero recortar de aquel mal cariño que me hizo llorar, que me hizo sufrir ¿Dónde están los cerveceros? Entre cantinas y bares, yo paso mi triste vida, por tu culpa e ingrato Que chicha ni niña por nada, para dar servicio, basta un desprecio Salud Gina, pero canta, canta Señor cantinero, no traiga más cerveza Quiero enviagarte por no querer llorar ¡Ahora! Quiero olvidarlo hacia aquel pensionero, que me hizo llorar, que me hizo sufrir ¡Eso! En las cantinas ando tomando, en las jaranas ando perdida, por tu culpa guarinito, es la pena yo lo que tengo En las cantinas ando tomando, en las jaranas ando perdida, por tu culpa guarinito, es la pena yo lo que tengo Para Jacinto Vilca y Edgar Reyes, nos vamos a nuestro pueblo de mate Y como bailan los hermanos Gotardo y Roel Aquino ¡Vamos! ¡Vamos allá escucha! ¡La gente bonita de Andahuayas, Abancay y todos Purimac! ¡Y nos vamos a Puerto Maldonado! ¡Claro! ¡Porque somos los Perranderos de Mari, Amcay, Perú! ¡Vamos, vamos Jaime Huarcaya! ¡Yom Pacheco! ¡Gerson Pacheco! ¡Ese gatito! ¡Sigue tú bailando! ¡Sigue tú gozando! Y lo más importante, sigue llegando